Estamos listos. Muy buenas tardes. A nombre de la unidad democrática del centro, les extendemos una cordial bienvenida a esta transmisión especial del partido, con la finalidad de darles a conocer nuestro punto, nuestra idea de lo que los peruanos podemos hacer por el Perú para el 2021. Una democracia sin partidos es como un mercado sin negocios. Un partido en una democracia es importante. Un partido en una democracia es el ente intermedio que une a la población con el gobierno. Una en un partido es un ente que ayuda y facilita que la democracia tenga vida. Lastimosamente, en el año 91, en que se ha dado Alberto Fujimori y dio el golpe de Estado, la democracia en el Perú ha caído en su calidad y en su posición. Los partidos políticos que antes eran las las correas de transmisión de las ideas han dejado de serlo. Los partidos políticos que tienen su función principal de forjar y crear ideas de cómo desarrollar el país se han convertido únicamente en clubes electorales que cada cinco años juntan un grupo de personas y los ponen en una lista. Y de esa lista es únicamente incluso los ciudadanos podemos elegir. Esta perversidad del sistema democrático ha originado lo que de la desgracia que ocurre hoy en el Perú, donde hemos podido apreciar la calidad de congresistas, del gobierno, del ejecutivo, que no han traído otra cosa que atraso y destrucción de la democracia en el Perú. Nosotros hemos pedido justamente como un grupo de ciudadanos organizados a que la unidad democrática, la unidad democrática del centro sea liderada por Alberto Borea, un demócrata carta cabal y que nos ayuda a construir justamente un partido para que el Perú pueda salir adelante. En esta tarde nos hemos reunido un grupo de personas para dar justamente a conocer esta idea. Así que voy a invitar a Alfredo Alvisuri, un joven demócrata, para que nos pueda exponer lo que los jóvenes piensan al respecto. Alfredo, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Alfredo Alvisuri, vivo en el distrito del Agustino y en esta ocasión tengo que darle un mensaje importante en el cual los jóvenes demócratas de centro, representantes de nuestra costa, sierra y selva del Perú, hoy tomamos la firme decisión de consolidar un partido político serio que rija principios y valores sólidos que consten para nuestra democracia. Y por nuestra fortaleza y por nuestra fortaleza en la formación de cuadros, en esa formación y esa militancia que es necesaria para el país, para dejar un consolidado de un partido político serio que sirva en beneficio de nuestra sociedad. Es por ello que nosotros debemos preocuparnos en formar y a convocar a esa clase dirigencial que tanto nos adolece en el país. La juventud y la política va de la mano. Es así que estamos llamados todos a la acción. Es importante mencionarles e invocarles a todos nuestros compatriotas de bien que vengan a este llamado y que se sumen a este gran esfuerzo patriótico y partidario. Siempre con fe en el Perú. Gracias Arturo. Gracias Arturo. Aquella juventud que fue alejada de la política, hoy vuelve a la mano con Alfredo Dizuri y todos los jóvenes demócratas de centro. Pero no solamente los jóvenes vuelven a la política. Y a la política partidaria también lo hacen las mujeres. Así que le pediremos a nuestra fraterna, Lucy Quintana, que nos dirija unas palabras sobre la necesidad de construir un partido desde esa vereda importantísima que son las mujeres. Buenas noches. Mi nombre es Lucy Quintana Castillo, piurana de nacimiento, la última de tres hermanos. En mi familia el concepto de desigualdad nunca se dio, ya que somos nueve hermanas lideradas por una gran mujer, doña Alejandrina Castillo o la señora Quintana, como le gusta que le digan, ya que ella aún vive y tiene 94 años de edad. Con la mentalidad fortalecida por mi madre, estoy plenamente convencida que soy igual y tengo las mismas oportunidades. Decidí formar parte de esta organización política liderada por el doctor Alberto Borea para contribuir desde este lado a hacer del Perú un país digno, donde se conviva con valores tan esenciales como el respeto y la solidaridad. Me enorgullece decir que actualmente soy la única mujer que conforme el CEN de mi organización política. Y digo mí, porque si amas algo, lo haces tuyo, si no sería pura poesía. Quisiera hacer un llamado a todas las mujeres de mi país para que se inscriban y juntas trabajar con el compromiso y la convicción que podemos hacer historia, con fe en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Lucy, por ese mensaje potente que has podido brindar a todas las mujeres del Perú. Y ahora le pediremos justamente a nuestro frater Jorge Cueva, que desde allá, desde el sur, desde la volcánica y telúrica ciudad de Arequipa, aquella que siempre ha luchado por la democracia, nos pueda brindar la perspectiva del sur del Perú con respecto a la creación, fortalecimiento y engranecimiento de un partido democrático. Frater Jorge, prenda su micrófono, por favor. Decía que vaya mi saludo a todo el Perú y a todos los amigos, hombres y mujeres y jóvenes que nos están escuchando. Hoy por la mañana, mientras hacía mi tarea partidaria, uno de los jóvenes me preguntó, ¿qué significa construir o constituir un partido? Yo le respondí. Constituir un partido político desde su raíz es una experiencia fascinante y de mucha responsabilidad. Porque como partido nuevo, nuestra razón de ser siempre será el país. Y le expliqué que lo visionamos dentro de un modelo económico con un desarrollo sustentable, integrado y equitativo. Me miraba, dudaba, pero a la vez le decía que quienes lo conformamos somos ciudadanos libres, ciudadanos educados y que creemos en Alberto Boreo de Ría, quien fue el gran defensor de la democracia en el país. Cuando el dictador Fujimori dio el golpe de Estado, trabajamos con él de la forma más viril y lo acompañamos por foro democrático y por las tareas en aras de que la democracia vuelva. Hoy, en Fuerza Democrática, queremos darle al país una organización digna, una organización donde quien se incorpore, se involucre, tenga fe en el Perú y fe en la política, porque esta hay que adesentarla. Miremos nomás el actual Congreso y miremos quiénes nos gobiernan a nivel de gobiernos regionales y locales y hasta de distritales, de excepción total. Por eso, Alberto Boreo diría, nuestro presidente tiene una gran tarea, el de conducirnos a todos los de unidad democrática del centro, siempre con el trabajo tesonero y creyendo en que la democracia viva siempre y se perennice en nuestro Perú. Vamos, ven aquí, amigo, te invocamos, ten fe, intégrate, te esperamos, las puertas abiertas están para ti. Gracias. Gracias, fráter Jorge Cueva desde Arequipa. Este gran saludo y este gran mensaje llamado a la acción. Así como tenemos un referente en el sur, también tenemos un referente en el norte. Por ello, le vamos a pedir a nuestro fráter Otto Guevara, quien se encuentra en la cálida y cariñosa ciudad de Chiclayo, que nos ofrezca un saludo y un llamado a la acción a todo el norte, para que desde el norte, para que desde el norte podamos construir ese partido y la democracia que el Perú necesita. Gracias, David. Gracias, general del partido Unidad Democrática del Centro. Compañeras, amigos, ciudadanos, compatriotas de todo el Perú. Esta tarde, bajo el liderazgo de Alberto Borea, un grupo de peruanos con el deseo de hacer el cambio que realmente necesita el Perú. Un proyecto para ahora, un proyecto para todas las generaciones futuras. Y bajo el liderazgo del doctor Borea, estamos nosotros empeñados con los sentimientos que cada uno de nosotros tengamos y que vamos a poner al servicio del partido Unidad Democrática del Centro y del Perú todo lo que esté dando nuestro esfuerzo para que realmente el sistema político que nos rige solo es para elegir, no a los buenos ciudadanos, no a los buenos ciudadanos, no a los buenos ciudadanos, no a los buenos ciudadanos. Hemos tenido un parlamento criticado, hemos tenido gobernantes improvisados, pero no es por culpa de los que han llegado, es por culpa del sistema político que nos rige. Nosotros tenemos que ir a cambiar este sistema político, y especialmente el sistema político electoral, porque aquí tenemos que apostar por los mejores ciudadanos del Perú y el parco, Unidad Democrática del Centro, bajo el liderazgo del doctor Borea, ¿quién, en quién recae una gran responsabilidad? Que el Estado esté más presente en la ciudadanía, en los que menos tiene el doctor Borea, Nadie duda de su integridad democrática, de su capacidad profesional, por él, nosotros ya un grupo de jóvenes, hoy los de la dictadura de Fujimori, él, el coraje, con un grupo de jóvenes, de empresarios, los partidos políticos estaban escondidos, no sé en qué lugar del Perú, pero estaban escondidos, esperaron que caiga la dictadura para salir, pero no solamente para salir, para hablar, sacaron la billetera, porque el sistema político estaba hecho para que con el dinero solo lleguen al poder. Pues bien, nosotros estamos ahora acá para cambiar los destinos del Perú, y el doctor Borea, le reiteramos nuestra fe, nuestra confianza, y a todos los peruanos, a todos los peruanos que quieran cambiar el Perú, bienvenido a esta familia, bienvenido a esta casa política, porque esta casa política siempre estará abierta, donde habrá solidaridad, acá no hay dueños, acá no hay promotores, este no es un partido mercantilista, acá hay dirigentes, acá hay líderes, acá hay militantes. Gracias. Gracias compañero y frater Otto por ese enérgico llamado a la acción desde la ciudad de Chiclayo. Ahora nos iremos al antiguo ombligo que tuvo Sudamérica, al antiguo ombligo que tuvo el Perú, el centro donde una vez nació todo el poder que había en estas tierras. Nos referimos, nos vamos al Cusco, y vamos a pedirle a nuestro frater Franz Guerra que nos pueda dar justamente ese llamado, esa acción que el Cusco siempre ha representado. Frater, bienvenido, su tiempo. Muchas gracias David. Estimados compatriotas, yo no soy una persona que ha hecho política antes, sin embargo, tantos años de un gobierno mediocre, de un congreso cada vez peor, es que me he decidido participar finalmente para poder ser parte de un cambio. Hay muchos de nosotros que no nos metemos en política porque siempre oímos que la política es sucia, la política es corrompida, etc. Buscando un espacio honesto donde poder participar para poder contribuir a hacer un cambio y no solo mirar o renegar de lo mal que hacen las cosas, sino tomar una acción real, decidida, para que nuestro país pueda realmente mejorar. No podemos ser solo observadores. Si queremos un cambio, necesitamos hacer ese cambio. Y para hacer el cambio necesitamos participar en política y la política será corrompida si nosotros somos corruptos. Si nosotros los honestos, la gente que realmente trabaja por su dinero y hace las cosas que debe hacer, cumple las leyes y quiere un país, una ciudad mejor, necesitamos juntarnos, necesitamos aquellas personas que normalmente no están o nunca han estado en política, que tomen la acción, que se decidan hacer algo. He encontrado en este partido, Unidad Democrática de Centro, liderado por el doctor Alberto Borea, una oportunidad excelente de aprender cada vez más y mejor cómo funciona o debe funcionar el país. Está ejerciendo una función académica, educativa del partido para forjar líderes de todas las edades. Invito pues a todos nuestros hermanos. Nosotros sabemos que la parte de la sierra tiene un potencial enorme en la agricultura y ese potencial tristemente está muy descuidado. Aquí en el Cusco, por ejemplo, hay mucho descontento con el gobierno que no ha puesto suficiente atención al turismo, que estamos golpeados tremendamente seis meses sin un solo turista. Hay situaciones muy, muy complicadas a las que no se les está dando debida atención. Podemos reunirnos y hacer algo, proponer, en este partido se nos escucha, como ya se dijo, no necesita tener dinero para participar y lograr los cambios que necesitamos. Un saludo desde la capital imperial del Perú, la capital histórica. Hermanos y hermanas del... Me despido a Huaycaicuna, Panaicuna, Tupananchis Kama. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Gracias, Franks, por ese saludo imperial. Yo cuando estaba en San Marcos estudiando Derecho y estábamos en plena dictadura y al ver la caída de todos los partidos políticos y de la idea del Homo Sapiens que había muerto, con unos amigos en San Marcos en la Facultad de Derecho, quisimos unirnos un partido. Estudiamos todos y no nos dimos por bien pagados. Motivo por el cual cuando en ese mi época universitaria escuché del Foro Democrático y fui a verlo a Alberto Borea, nos dijo de que la democracia se ejercía y comenzó a explicarnos de los principios de la democracia. Pude actuar con él en el Foro Democrático y en el Foro Universitario en ese momento álgido cuando el SIN dominaba todo el sistema, cuando tenías un espía, un miembro del servicio de diligencia siguiéndote, cuando los sindicatos que ahora son muy valientes se callaron, cuando los medios de comunicación estaban totalmente tomados, cuando las personas preferían no meterse en política porque tenían miedo. Pero vi en el Foro Democrático encarnado por Alberto Borea la fortaleza para seguir adelante. Hoy que nuestro país se encuentra nuevamente en un gran problema, con una crisis económica terrible, con un gobierno que no sabe qué hacer con respecto a la pandemia, donde la corrupción campea por todos lados, es que llegue un momento para que le pedimos a ese líder que fue valiente algo antes, que de la fortaleza del partido podamos mirar hacia el frente. Y ese futuro brillante que todos vemos, con la fuerza de cada uno, será presente para que las nuevas generaciones del mañana sepan que nosotros de la crisis hicimos fortaleza y del temor a acción. Motivo por el cual en mi calidad de secretario general de la Unidad Democrática del Centro, quiero invitar a Alberto Borea Odría a que nos pueda hacer ese llamado, esa arenga a la acción para todos los peruanos. Doctor Alberto Borea, su tiempo. Gracias, amigas y amigos. Gracias a todos ustedes, ciudadanas y ciudadanos del Perú, por escucharnos a esta hora, como pasa usualmente los días miércoles a las seis de la tarde. Hoy día estamos en un momento verdaderamente crucial. En un momento verdaderamente crucial porque estamos prácticamente a puertas de que comience el proceso eleccionario más irregular de la época democrática en el país. El proceso en donde los candidatos que se presentan no responden a partidos y donde los partidos que se presentan andan buscando candidatos. Es decir, donde hay un divorcio absoluto entre la persona y los principios. Donde no existe una cohesión necesaria para que efectivamente podamos garantizarle al Perú que la conducción de la nación, que no solamente es la conducción del Palacio del Gobierno y de Cuatro Manzanas a la Redonda, sino que está establecida también en Tambopata, sino que tenemos que gobernar Caballococha, sino que también hay que gobernar en Ticaco, en Tarata, sino que también hay que gobernar en Acobamba, en Huancabelica, en todas partes, tiene que tener precisamente una formación común para que cuando llegue a gobernarse un país, todos los ciudadanos que van a decidir en nombre de los peruanos tengan por lo menos los principios básicos y la formación esencial para que podamos garantizarle al Perú una mejora. No una suerte de vamos a batear como en el béisbol, en donde una vez cada cuatro o cada cinco, dependiendo de la calidad del jugador, le da la bola y si no, sencillamente pasa y pierde la oportunidad. El Perú, por batear, ha perdido muchas oportunidades. No hemos tenido disciplina en nuestras ambiciones. Y efectivamente es lo que ha sucedido en los últimos años y que lamentablemente vemos que está sucediendo ahora. Eso los italianos lo llamaban el cualquierismo. Es decir, cualquiera cree que puede ser efectivamente alcalde, presidente regional, miembro del gobierno regional, diputado, senador, cualquier cosa. Es decir, basta con que tenga ganas o basta con que aparezca con ganas. Basta con que me consiga un poco de dinero, basta con que me consiga un auspiciador, basta con que me haya hecho notorio, no notable, notorio, porque tenía una actividad que efectivamente es de esparcimiento o de gusto del pueblo para su propio solaz, para su propia diversión. Y pensamos que de ahí podemos dar el salto prácticamente a la política. Eso es lo que ha sucedido en los últimos años. Y de esa manera es como se ha conseguido prácticamente las huestes que han llevado al Parlamento muchas de estas organizaciones. Sin preparación, sin estudio, sin cohesión, sin vida conjunta, sin militancia. Es decir, sin haber aprendido el ABC de la política. Y digo que estas son las elecciones más extrañas que han sucedido en el país, porque efectivamente hasta el año 2019, en agosto del 2019, recién se modificó una norma verdaderamente absurda que le pedía a los peruanos que querían participar en la política y en consecuencia ejercer el derecho que establece el artículo 31 o 35 del documento de 1993 que hiciera Fujimori, establece lo que ya decía la Constitución de 1979, que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas. Pues muy bien, al considerar que tenía que haber ochocientas mil firmas, prácticamente se estaba dejando de lado a todo el Perú que hasta ese momento no hubiera gozado de una suerte de franquicia que además se habían prorrogado indebidamente muchas de esas organizaciones cuando no llegaron al cinco por ciento en las elecciones del dos mil dieciséis. Y en consecuencia, el cambio que hicieron con quienes más o menos pensaban que iban a pasar fue déjennos pasar aunque sea para la elección del dos mil veintiuno. Y por eso tenemos hoy día veintitantos partidos. Pero no solamente fue eso, sino que le exigieron a quienes no éramos partidos, a quienes efectivamente, como todos estos jóvenes y como todos estos señores, y como todos esos adultos y adultos mayores que forman parte hoy de la Unidad Democrática de Centro quisieron constituirse en un partido, se les exigía ochocientas mil firmas. Yo quiero decirles a ustedes que, por ejemplo, un partido que se llamaba FONAVI tiene y debe de tener hasta ahora cuatro mil setecientos afiliados. Es decir, le pedían al partido nuevo, al que recién comenzaba, al que tenía que empezar a adoctrinar a las personas de por qué votar por ellos, le pedían doscientas veces más de aquellos partidos que en ese momento estaban en el circuito electoral. ¿Y cuántos votos tenía Fuerza Popular? Fuerza Popular, el partido que había estado con distintos nombres porque nunca mantuvo siquiera la misma nomenclatura desde el año mil novecientos noventa y nueve hasta el año dos mil diecinueve y donde fue cambiando de nombre Nueva Mayoría, Cambio Noventa, Fuerza de Esto, cualquier cosa. Ese partido tenía siete mil cuatrocientos inscritos en ese momento y, sin embargo, le exigía a los partidos nuevos que reuniesen ochocientas mil firmas. Vale decir, cien veces más de lo que ellos tenían como afiliados. ¿Cómo no vamos a hablar de injusticia? ¿Cómo vamos a hablar de la vigencia de un derecho que solamente está en el papel pero que resulta siendo imposible para el ciudadano común y corriente? Porque cuando se exige o cuando se quiere que efectivamente haya ese número de personas que son recogidas, digamos, como simpatizantes o simplemente firmantes, ya se conoce perfectamente que en muchos casos lo que en realidad sucedía era una suerte de yo voy a poder recoger las firmas si efectivamente tengo una determinada cantidad de dinero. Y como nosotros no estábamos dispuestos a hacer partido de esa manera porque no creemos ni creímos ni creeremos que es con dinero como se hace un partido sino con la voluntad férrea de los ciudadanos que tenemos que aportar efectivamente de nuestros propios ingresos y de algunos amigos que son conscientes que es necesario la presencia o que es necesaria la presencia de los partidos para que la política nacional no ande al garete sino para que ande con coherencia es necesario efectivamente que se reúna a fondo pero no que venga una sola persona y efectivamente prácticamente compre un partido o resulte dueño de un partido como es lo que está sucediendo el día de hoy en varios casos y entonces recién en diciembre del año pasado del 2019 el jurado nacional de elecciones determinó de que efectivamente cómo era que efectivamente estos 800.000 ciudadanos se iban a convertir en 25.000 afiliados que ya no solamente firmaran por un lapicero por una gorra por un chocolate o por lo que fuere sino que eventualmente fueran afiliados a un partido cuando hace dos años vinieron a buscarme los jóvenes especialmente que habían conformado el foro universitario en los años en que hicimos la lucha para devolverle la democracia al Perú cuando como ha dicho David Torres que era el subsecretario general del foro universitario cuando todos los partidos prácticamente de la época se habían corrido y no le daban la cara ni se enfrentaban directamente a la dictadura fue que con el foro democrático primero y con el foro democrático después y el foro universitario después salimos a buscar las firmas para encontrar un referéndum y para deslegitimar el sistema que Fujimori pretendía perpetuar en el Perú y cuando les digo perpetuar en el Perú no les estoy hablando de algo que eventualmente pudo pasar no todos los dictadores y todos los protodictadores como lo estamos viendo el día de hoy en nuestra nación como fue Evo Morales como es Maduro lamentablemente como a veces se dejaba tentar con frecuencia Correa en el Ecuador y como sucede en Nicaragua con Ortega y por cierto ya eso es prácticamente un sacrilegio continuado lo que pasa en Cuba con Castro donde todos los dictadores siempre quieren quedarse en el poder y entonces decidimos hacer la lucha por el referéndum para que en el Perú haya alternancia para que en el Perú exista aquello que Norberto Bobbio el gran pensador italiano dijese en su momento lo que distancia la ventaja de una democracia sobre una dictadura es que primero se puede cambiar a los gobernantes cuando efectivamente no lo están haciendo bien segundo que ese cambio no es un cambio sangriento sino es un cambio pacífico esa es una de las grandes ventajas que tiene la democracia sobre la dictadura y entonces después de haber estado varios años fuera del que hacer público propiamente dicho participando por cierto en la política con opiniones porque Dios me dio esa vocación de participar eventualmente en la actividad pública decidí acompañar a estos jóvenes y efectivamente guiarlos de alguna manera para que sean ellos los protagonistas de este cambio que van a tener que llevar adelante en los próximos años y por eso es que cuando a una persona le preguntan oye pero y contigo quienes están yo les voy a decir una cosa que puede parecer broma pero que es verdad cuando se comienza a trabajar un partido la gente no se no se pone de inmediato en el partido especialmente los que tienen alguna nombradía lo que hacen es esperar a ver cómo madura esperar a ver cómo funciona esperar a ver qué cosa es lo que pasa esperar a ver si efectivamente va a dar frutos de los cuales se va a poder coger alguno si ustedes le hubieran podido preguntar a Aya de la Torre en 1922 en 1923 quienes estaban con él él les hubiera tenido que decir miren aquí hay un tal Geysen que sí que viene en Chiclayo que hay un muchacho Carlos Manuel Cox que es compañero mío de Trujillo etcétera etcétera pero claro con el tiempo Geysen Cox Sánchez y todos los demás Antenor Orrego etcétera se convirtieron verdaderamente en figuras quiénes fueron los que acompañaron a Fernando de la Hunde cuando en 1956 forma el Frente de Juventud habían políticos de campanillas había gente que efectivamente estaba dispuesta a sacrificar mucho por hacer esta nueva organización esta nueva asociación que le permitiera dar un camino distinto al país no no existían y entonces cuando nos preguntan quiénes están nosotros hemos querido como partido nuevo como partido que quiere transmitir estos valores le hemos dicho vamos a hacer una presentación con gente joven con personas del norte del centro y del sur del país es decir con los peruanos que van a ser los que el día de mañana den la cara y efectivamente tengan sobre sus hombros la responsabilidad de gobernar el país y eso es lo que hemos hecho en esta parte inicial faltan 20 días para que efectivamente este apresurado calendario electoral que como les dijimos cuando recién a fines de enero se pudo comprar o se pudo obtener del jurado nacional de elecciones el kit electoral para tener las 25 mil firmas para poder llegar efectivamente una fecha que se pensaba muy posterior a esta con la que se pretende cerrar el calendario la inscripción de los partidos viene la pandemia y resulta prácticamente imposible reunir las firmas si es que eventualmente no se puede ni siquiera uno juntar con dos o tres personas más es decir ni entre familiares nos podemos mirar y en consecuencia toda esa repartición de planillones que se había estado ya por realizar tuvo que aguantarse a la espera de que la pandemia pasase pero la pandemia no pasó pero no solamente no pasó sino que el jurado nacional de elecciones sostuvo como tesis que las fichas que tenían que entregársele primero tenían que ser físicas lo cual lo convertía prácticamente en imposible la existencia de un nuevo partido y segundo que incluso tenían que tener fotos yo me pregunto cuántas personas iban a salir de su cuarentena para ir al estudio fotográfico a tomarse una fotografía a colocarla en la ficha y después a entregarla físicamente al partido como ustedes comprenden eso es lo que se llama en el derecho físicamente imposible pues muy bien recién hace poco tiempo hace pocos días en en agosto es decir hace unos 15 días se estableció que la ficha podía ser virtual y que no se necesita foto es decir como vamos a ver más adelante nosotros podemos entregarle la ficha por internet y ustedes pueden hacer el esfuerzo de llenarla y devolvérnoslo a los 15 minutos también por internet y si no tienen internet entonces sacarle una foto con su teléfono y pasarnos esa foto por el whatsapp para poder cumplir con esta tarea que parece imposible es un milagro se va a convertir ese milagro eso va a depender de nosotros los peruanos de la convicción que tengamos en hacer efectivamente un partido democrático y de centro un partido que recoja esos valores de igualdad de libertad y de solidaridad que son esenciales para la vida democrática no puede haber democracia donde haya quienes se creen más y pretendan que los demás son menos no puede haber democracia donde efectivamente no hay libertad para que pensemos diferente y para que unos tengan vocación de empresarios y otros tengan vocación de profesionales y otros tengan vocación de artistas etcétera etcétera la libertad la igualdad y la dignidad son esenciales para ser un partido democrático ¿por qué? porque la democracia es un sistema que gobierna personas y las personas no son ni una manada de caballos ni tampoco son una piara de cerdos son un conjunto de seres humanos que precisamente al tener dignidad hay que tratarlos sean mayoría o sean minoría con el mismo respeto lo único que cambia es que las minorías tienen que saber que esas decisiones que se toman en ese momento las adopta la mayoría y que esa mayoría tiene que entender que las decisiones que toma en ese momento puede no seguirlas tomando cuando concluya su mandato porque pudiera ser que por la alternancia quien hoy día es minoría se convierta en mayoría y por lo mismo tiene que tener el respeto y tiene que tener muy claro como decía John Rawls el gran autor norteamericano en derecho hay que actuar siempre con el velo de la ignorancia es decir quien hace las leyes no puede pretender hacer unas leyes para que lo favorezcan a él sino para que favorezcan al país y esa es la primera lección que nosotros tenemos que darle a los ciudadanos en el Perú y eso es lo que estamos buscando un partido de centro democrático todas estas personas que les hemos hablado queremos que efectivamente eso sea lo que sucede en el país y de centro ¿por qué? porque nosotros en nuestro pensamiento estamos muy lejos y verdaderamente creemos que nos ha hecho mucho mal todo ese llamamiento de lo que se denomina izquierda y que en realidad son distintos tipos de esconder al comunismo o al proto comunismo o a un comunismo que se presenta con vergüenza pero que se presenta eventualmente en donde al final de cuentas se trata de que no sea las personas sino que sea el Estado que al final de cuentas termina siendo alguien quien se hace del poder como pasa en Cuba como pasa en Venezuela como pasó efectivamente en la Unión Soviética de Stalin ¿no? quienes terminan tomando las decisiones en nombre de todo el país y decidiendo si van a comer carne de res si van a comer carne de carnero si van a comer o si no van a comer carne y van a tener solamente que comer huevo porque van a criar gallinas ponedoras entonces todo ese ahogamiento de la libertad individual que conlleve el comunismo es algo que nosotros recusamos como recusamos también el egoísmo de quienes desde el sector que se ha denominado derecha y que no es sino la profunda concepción antisolidaria que es necesaria para la solidaridad para poder hacer una nación solamente se preocupan de ellos mismos y de las ganancias que pueden obtener dentro de una sociedad que debería de beneficiarnos a todos y en consecuencia la propuesta nuestra es una propuesta de centro Aristóteles decía hace dos mil quinientos años que es desde el centro donde debían de gobernarse las naciones porque le falta al centro o el centro no tiene ni la angurria de los muy ricos ni la necesidad extrema que a veces hace padecer demasiado a los muy pobres y en consecuencia nosotros estamos construyendo un partido en donde efectivamente los peruanos podamos unirnos ojalá juntos en los valores que la clase media permanentemente aquí y en todos los países ha llevado adelante que es de respeto que es de progreso que es de querer llegar a más de que es de querer llegar a mucho más pero que cuando se llega mucho más se entiende que hay necesidad de compartir también y de que hay necesidad de hacer cosas buenas por los demás porque si no ese progreso termina ahogándonos y matándonos y no desarrollando y en consecuencia eso es los valores que normalmente tiene la clase media y que nosotros quisiéramos que todo el país los absorbiera y que efectivamente también pudiéramos absorber esa energía que viene de los sectores emprendedores cualesquiera sea el momento o el lugar desde el cual comienzan a emprender hay quienes comienzan a emprender porque tuvieron una base y que hicieron crecer mucho sus empresas y eso está bien eso no puede ser motivo de envidia ni puede ser tampoco motivo de exacción pero tampoco puede ser motivo como hemos dicho de egoísmo las personas que mucho tienen tienen la obligación a nuestro criterio una obligación ética una obligación moral de compartir con los demás y efectivamente ojalá tuviéramos muchísimos emprendedores cuántos emprendedores tenemos que han partido desde abajo que no tenían nada y que se hicieron a punta de esfuerzo y de sacrificio que en vez de comprarse chocolates o una cerveza o en vez de tomar un ómnibus para avanzar 20 cuadras o 25 cuadras se las hacían a pie para ahorrarse el sol 50 o los dos soles que costaba el ómnibus y poco a poco fueron avanzando ahorrando invirtiendo levantándose temprano acostándose tarde sacrificando miles de cosas y logrando finalmente un bienestar personal para él y de su familia eso no nos puede llevar tampoco ni a la envidia ni tampoco a la desesperación de hacer que esas gentes dejen de lado lo que ellos bien han ganado ojalá el Perú pudiera tener 30 millones de millonarios ojalá ojalá todos pudiéramos tener todas las comodidades del caso pero como eso es muy raro no ha pasado nunca en la historia por lo menos que tengan las comodidades mínimas el mínimo desde el cual una persona puede desarrollarse y para eso nosotros necesitamos fundamentalmente lo siguiente primero recoger la a la persona humana como fin supremo y de la sociedad y del estado que está por encima de los funcionarios estatales que a veces buscan imponerse a las personas a través de determinados medios muchas veces han visto ustedes titulares donde dice si fulanito de tal gana entonces se va a beneficiar merenganito prácticamente tratando de asustar a quien va a resolver a favor de Juan o de Pedro porque si no eso puede beneficiar a Roberto naturalmente que eso no es poner a la persona humana por encima de la sociedad y del estado la persona humana como ella como titular de valores tiene que estar por encima precisamente de esta construcción en segundo lugar un país donde haya justicia justicia que significa que cada peruano tenga ese mínimo necesario para poder desarrollarse y que está digamos graficado por un lema que yo lo llevo digamos que lo he escuchado desde muy niño como todos los que tenemos nuestra edad salud educación y trabajo que fue una de las épocas en que digamos más creció el Perú desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista de las comodidades de la nación e incluso desde el punto de vista del crecimiento de sectores como el agrícola donde llegamos a ser en general el Perú antes del golpe de 1968 que lamentablemente arrebató la senda de crecimiento que tenía el país por la pura demagogia de instalar en nuestra nación un régimen de tipo nacerista como estaba en ese momento en vigencia en Egipto y nos hizo bajar del tercer puesto en Sudamérica al noveno puesto en Sudamérica eso fue un crimen y de eso todavía nos cuesta mucho trabajo recuperarnos y vamos avanzando pero no podemos perder el paso y entonces tenemos que tener salud educación trabajo con vigencia de esos derechos sociales que tienen que retornar en su justa dimensión no en una dimensión que desequilibre la posibilidad de crecer porque si no hay crecimiento no va a haber en ningún caso como Einstein lo decía efectivamente repartición para que haya repartición tiene que haber crecimiento no se reparte lo que no se tiene y en consecuencia ese es un punto fundamental y estos derechos sociales tienen que hacer a que el Estado se compre el pleito de fomentar o de desarrollar la educación de fomentar o de desarrollar la salud para quienes no tienen o a quienes no les alcanza y lo acabamos de ver con toda claridad como durante todos estos años desde hace 30 años que no se empieza que no se establece un desarrollo en el tema de salud hoy día lo pagamos con la peor política que se ha seguido en el caso de la pandemia en el mundo y eso es verdaderamente grave es muy grave porque todos los peruanos nosotros incluidos cuando se planteó la pandemia nosotros dijimos hay que unirnos como un puño y hay que apoyar a quien está en la presidencia de la república porque él debe de tener todos los resortes necesarios para poder combatirla y poder vencerla o por lo menos para poder detenerla han pasado seis meses y hoy prácticamente nos dicen en realidad hay que esperar a ver qué es lo que pasa y en ese ver qué es lo que pasa han muerto cientos de médicos decenas de miles de personas y eventualmente enfermados prácticamente medio millón de peruanos como ustedes comprenden ese no es un resultado auspicioso en materia de salud por qué no se invirtió en hospitales por ejemplo por qué no se hizo hospitales como el hospital Rebagliati por qué no se desarrolló un cuerpo médico que efectivamente mejor pagado y eventualmente mejor remunerado mejor recompensado pudiera ser un cuerpo médico que se quedara en el Perú con sus familias y no tuviera que emigrar como ha pasado muchísimo y nosotros lo sabemos cuando vamos a otros países y encontramos médicos de inmensa calidad yo mismo soy no solamente hijo de médico sino era compañero de carpeta con alguien que en cualquier momento podría ser premio Nobel de medicina don Carlos Bustamante y Monteverde pues muy bien peruano peruanazo cuando quiso venir a trabajar al Perú como médico después de haber avanzado muchísimo en los Estados Unidos le ofrecieron un sueldo que prácticamente era de miseria entonces naturalmente así no se puede avanzar necesitamos que en los sectores sociales el Estado invierta que convenza a los privados a que inviertan y les dé seguridad para que esa inversión que van a hacer efectivamente puedan recuperar ellos los beneficios que esperan y que el Estado también acepta como justo pero por otro lado asegurarles eso pero exigirles calidad en la enseñanza no se trata de abrir en una casa cualquier cosa en donde cualquier persona va a enseñar de cualquier manera cualquier materia y entonces tenemos cualquier alumno que no va a servir el día de mañana lo mismo sucede con la salud lo mismo con la educación y por eso nosotros planteamos hace aproximadamente seis semanas que en salud por lo menos se dedicase el cuatro por ciento del presupuesto de la república no en números de apertura del presupuesto sino en gasto efectivo como tiene que dedicarse un porcentaje a la educación porque la educación no solamente es la primaria que ya también resulta siendo vergonzoso que no se haya terminado por ejemplo el tema de la entrega de las computadoras en lo cual estamos prácticamente hace meses y donde prácticamente se está condenando a los chicos a que ya no solamente pierdan el año porque es evidente que el año de alguna manera va a estar absolutamente lesionado sino que ya físicamente ni siquiera eso vamos a poder tener a tiempo entonces naturalmente tenemos que encontrar una forma en que el estado participe de la educación y por eso yo les hago un llamado a todos ustedes peruanos a que se incorporen a la unidad democrática de centro y que efectivamente nos ayuden no solamente con ideas sino además con trabajo concreto de cómo desarrollar toda esta estructura al interior del país y yo creo por ejemplo con el tema de la educación hay que hacer un planteamiento claro en ciencia y tecnología miren ustedes qué interesante una noticia que apareció ayer que a mí realmente me llenó de orgullo un grupo de estudiantes peruanos un grupo de muchachos universitarios peruanos fundamentalmente de San Marcos habían encontrado y habían inventado habían inventado un aparato que efectivamente podía condensar de la niebla el agua era un aparato muy sencillo y que costaba muy poco dinero y que efectivamente debería de haber sido promovido por el estado peruano y si no ha sido pues tendría que serlo yo conozco industriales muy importantes de empresas muy grandes que fabrican motores ómnibus etcétera que habían trabajado sobre la posibilidad de hacer respiradores artificiales estos respiradores que se necesitaron tanto en un momento determinado y que prácticamente por cuestiones burocráticas no les dieron la licencia para que pudieran efectivamente empezar a generar a gran velocidad este tipo este tipo de máquinas que necesitábamos los peruanos para salvarnos muy bien hay que entender además entonces que es necesario que efectivamente haya apoyo en estos sectores en salud educación empleo donde el peruano y donde el Perú tiene que promover la creación de empleo porque tenemos que ir no a la informalización sino a la formalización pero para dar ese paso vamos a tener que entender que hay que hacer como se llama en ajedrez un gambito yo cedo un alfil pero me voy a comer una torre es decir yo dejo de percibir un poco de impuestos en IGB o voy a cobrar un poco menos en materia de seguridad social o eventualmente incluso hasta de pensiones pero luego voy a conseguir la reina voy a conseguir que efectivamente el estado esté protegido socialmente las personas tengan sus beneficios para la hora de la jubilación y que puedan efectivamente curarse en el momento en que están enfermos eso es esa es la política que tenemos que desarrollar pues muy bien tenemos que buscar una economía plural porque tampoco se trata como hizo Fujimori de cerrar la economía a un solo modelo a mí me parece y nosotros somos favorables a que la economía privada o el esfuerzo privado sea el que lidere la creación económica porque cuando eso pasa normalmente las economías avanzan mucho más el deseo del ser humano de mejorar no solamente de mejorar intelectualmente sino también mejorar físicamente de conseguirle mejores resultados para su familia es importantísimo y por eso es que los Estados Unidos que están en un sistema libre por eso es que la Europa que está en un sistema libre avanzó muchísimo en tecnología al punto tal de quebrar prácticamente en una época y no hace muchas décadas a la Rusia que se pensaba eventualmente prácticamente el rival de igual igual con los Estados Unidos ¿por qué? porque entre otras cosas había en un lado libertad y en el otro lado lo que había era simplemente sometimiento a las órdenes de quienes estaban en el poder tú tienes que fabricar tanto lo tienes que vender a tanto solo se va a hacer de este color yo recuerdo que estando en un curso de Georgetown University en los Estados Unidos había un coreano que también había concurrido a este curso era un curso de jóvenes líderes y tuve la fortuna de ser invitado por un gran peruano que es Roberto Dañino y efectivamente en ese en ese curso el coreano estaba feliz estamos hablando de 1993 yo estaba exiliado en Costa Rica y entonces voy al curso y el coreano estaba feliz porque hacía tres semanas habían permitido no sé que las en Corea se fabricaran camisas azules y blancas o zapatos marrones y negros o algo por el estilo una cosa que por supuesto para cualquier persona del mundo occidental todavía de un mundo libre estoy hablando de la Corea del Sur eventualmente resultaba evidente pero cuando efectivamente empieza a fomentarse la libertad empiezan a crecer los países pero el Estado tiene que existir porque tiene que preocuparse por la comunidad y por el bienestar de la misma si no hay nadie que se preocupe por el bienestar entonces la tendencia vamos a decir al desarrollo exclusivo y al olvidarse de los demás siempre está presente en eso cree en mucho y muchísimo efectivamente la unidad democrática decente o sea en que el elite de la economía lo tenga la economía privada sí señor pero que pague los impuestos debidos que se haga la redistribución del caso y que existan otros sistemas por ejemplo se acabó el sistema cooperativo y el sistema cooperativo es muy importante porque es una forma de sistema de propiedad privada solamente que extendida solamente que en el cual la responsabilidad está compartida donde efectivamente mucho más gente aprende a comprenderse a armonizarse y a desarrollarse para las tareas específicas que necesita para producción y consumo en el caso agrario o una cooperativa de educación o una cooperativa de bienes es decir para comprar pan llevar o lo que fuese entonces esa economía cooperativa tiene que volver al Perú tiene que estar presente y tiene que tener también los caminos adecuados para poder desarrollarse y el Estado tiene que cumplir los roles subsidiario y supletorio y eso no puede dejar de cumplir porque efectivamente hay tareas y hay cosas que se tienen que desarrollar en una sociedad y que aún ni juntando a todos los privados o los privados no quieren arriesgar su dinero en ese en ese capital entonces se puede obtener ese bien en ese momento entre el Estado a subsidiar y a suplir y los subsidios y las suplencias deben de ser normalmente transitorias no permanentes porque una vez que ya la gente entendió que esa actividad no es una actividad imposible sino que al contrario reditúa el Estado debería de tener la posibilidad ya habiendo intereses efectivamente que pueden llevar adelante esa tarea en subastar aquello y ese dinero que se saca poder guardarlo otra vez para poder subsidiar otro tipo de operaciones que efectivamente hagan crecer al Estado y permitan que luego otra gente que está ya interesada que ya le perdió el miedo al sector pueda efectivamente trabajar y ese sector y ganar lo que fuera necesario nosotros necesitamos un país que siendo muy diverso sea sin embargo muy tendido a la unidad no se trata de decir como somos un país plural entonces somos 25 Perús o 57 Perús no señor se trata de generar un gran país de generar un gran país en el que haya respeto por la pluralidad donde efectivamente nos respetemos independientemente del color que tengamos del peso que tengamos del tamaño que tengamos de la educación que tengamos del idioma que hablemos nos respetemos como peruanos pero que tendamos hacia la unidad que vayamos siempre hacia ser una potencia una potencia el Perú ese es un tema fundamental y en eso cree la unidad democrática de centro y para esto efectivamente tenemos que fortalecer los partidos los partidos no se van a fortalecer como antes porque hoy día como dice el filósofo Bauman en un libro que se llama la sociedad líquida no es verdad o sea una sociedad donde no hay casi estabilidad de ningún tipo donde las instituciones son débiles donde las personas fluctúan sin identidad lo estamos viendo en todos los candidatos hoy día a cualquiera le da lo mismo ser candidato de cualquier partido es decir no interesa lo importante es estar ahí ya veremos después que hacemos de repente pues se me aparece la virgen y termino siendo un gran gobernante o termino siendo un magnífico diputado pero de repente no se le aparece la virgen se aparece pero no tantas veces y entonces tenemos más bien un gobernante que no es tan iluminado y unos representantes que no pasan de la categoría de la mediocridad y en ese sentido tenemos efectivamente que inventar un nuevo partido y ese es el llamado que yo les he hecho a los jóvenes y a quienes comparten conmigo la unidad democrática de centro y que les hago a todos ustedes peruanos a que vengan a hacer este nuevo tipo de partido que creo yo que es aquel el que el futuro necesita donde entre todos podamos dialogar sin odiarnos donde todos podamos dialogar sin insultarnos unos a otros no porque fulano es de tal de tal creencia sencillamente lo excomulgo yo no creo en ellos yo no creo en el comunismo pero soy amigo de comunistas y he luchado junto con ellos cuando el mal al que teníamos que combatir era mayor y hemos tenido y tenemos diría yo una gran amistad con ellos que trasciende nuestras diferencias ideológicas pero hay que saber entender que esas diferencias que nos pueden llevar a no gobernar juntos o a no estar juntos en el gobierno sin embargo nos hacen parte de la misma sociedad en la cual todos tenemos que tener efectivamente un lugar y en ese sentido nosotros creemos que es nuestro objetivo desarrollar una política con valores espirituales y cívicos y luchar efectivamente contra la corrupción verdaderamente la corrupción es increíble porque es el extremo es el extremo más perverso del individualismo y ustedes lo están viendo por ejemplo cuando en esta pandemia hay gente que está bien que gane con su negocio magnífico pero lo que no puede hacer en esta pandemia es pretender aprovechar incluso de los que nada tienen a consecuencia o en beneficio absolutamente propio donde no pueden apropiarse del dinero que el Estado les da o no puede empezar a contratarse a Gil y a Mil simplemente para beneficiar a fulano o a Zutano que es amigo mío pero que al final de cuentas eso no le va a servir al país es decir como el hecho de tener que contratar a gente que se dice digamos culto en todo y de lo único que sabe es bailar y contar chistes naturalmente eso es una vergüenza para el país y eso nosotros tenemos que combatirlo en la unidad democrática de centro pero combatir la corrupción no significa utilizar la corrupción como palabra como arma arrojadiza de la política porque muchas veces ha pasado en el país que a cualquiera que se le quiere calificar se le pone de inmediato el sanbenito es decir el capirote con el que se hacía caminar en la santa inquisición aquellos que eran acusados de ser herejes y eso es algo tan grave y tan corrupto como lo otro porque el honor también es un valor que está no solamente reconocido en la constitución sino que está en la esencia misma del ser humano y en su propia dignidad entonces nosotros en la unidad democrática de centro a la cual las estamos llamando queremos una sociedad donde estén estos cinco ejes salud educación trabajo justicia y seguridad y esos son hechos fundamentales no queremos aceptar hechos como la inactitud del gobierno ni de este ni de ningún gobierno no podemos aceptar efectivamente que el fracaso se perpetúe y no se hagan esfuerzos serios por conseguir una mejora para nuestra nación no podemos aceptar que se designe en cargos públicos a gente incompetente puede ser gente que sea del partido del presidente puede ser gente que sea del partido de quien está gobernando el congreso eso no es malo lo que es malo es que esa gente no tenga la competencia para el cargo para el cual se le está nombrando yo necesito un gerente para Petro Perú y entonces no puedo nombrar como gerente de Petro Perú a quien me acompañó en las giras de campaña no lo puedo nombrar porque claro naturalmente ha estado conmigo sabe como pienso yo pero no conoce nada del tema petrolero una de las razones porque las grandes cortes en los grandes países son efectivamente respetadas es porque a pesar de que los nombramientos tienen un origen muchas veces político o mayoritariamente político a ninguno de quienes están en el parlamento o en el poder ejecutivo se les ocurre nombrar a cualquiera para esos cargos y por eso este cuentito de la meritocracia es un tema que tiene que ser discutido a fondo en el país y tiene que dársele soluciones verdaderamente importantes para que en el Perú efectivamente se escoja a gente que no solamente tiene títulos que se consiguen como cancha porque hoy día así como la plata algunas personas la tienen como cancha no es verdad hay otros que tienen tesis como cancha hay otros que tienen títulos como cancha porque hoy día la cancha parece que estuviera en la educación estuviera en los libros estuviera en cualquier cosa entonces ese es un tema que tenemos que trabajar con claridad y que tenemos que desarrollar con claridad y debemos además de establecer dos temas y quiero establecer dos temas que parecen laterales pero que para mi entender son centrales y además son indicativos ¿cómo podemos aceptar que efectivamente en un puesto tan importante como representar al Perú en el parlamento de los estados americanos porque no hay otra cosa no es otra cosa a la OEA que eso es un parlamento donde a diferencia de lo que sucede en cualquier congreso Estados Unidos que tiene trescientos treinta o trescientos cuarenta millones de personas tiene la misma cantidad de votos que Sankiti y Nevitz que tienen cuarenta y cinco mil habitantes y que caben en el estadio nacional y todavía sobra la mitad del estadio nacional en consecuencia ahí necesitamos gente que conozca efectivamente las claves de la política nacional e internacional los temas fundamentales del derecho de la concepción de lo que es el país y nosotros sabemos todos que por muy buena persona que sea quien ha sido designado para ese puesto específico nosotros creemos no tenía los pergaminos pero adicionalmente como se le ocurre al estado peruano nombrar a la organización como candidato a secretario general de la organización de estados americanos a una persona que había sido quien le había prácticamente puesto la alfombra a ese ciudadano que se apellidaba Baena Suárez que en mil novecientos noventa y dos consagró junto con otra persona de triste recordación que era Héctor Gross Espiel consagraron el golpe que Fujimori dio y en el cual hizo retroceder ocho años democráticamente al Perú porque ya el Perú se había reinsertado incluso dentro de sus dos primeros años de la democracia con el apoyo del Senado de la República de la Cámara de Diputados de aquel entonces del Senado donde estaba Juan Inchauste y donde estaba Felipe Osterling donde estaba Luis Alberto Sánchez donde estaba Javier Valle Riestra es decir donde estaba Ricardo Vegayona donde estaba Beatriz Merino donde estaba Begalviar donde estaba Sandro Mariate y donde estaba Manuel Ulloa donde estaba Enrique Bernales ese Senado y esa Cámara de Diputados donde estaba Roberto Ramírez del Villar Aurelio Loret de Mola en fin una serie de personajes César Barrera Bazán en fin gente que viniendo de todas las tendencias era un congreso interesante le había facilitado las normas para que el Perú luego del desastre del gobierno de Alan García pudiera reinsertarse en la vida económica y ya había empezado a venir hacia el Perú los flujos de dinero ¿por qué no se detuvo a Abimael Guzmán en noviembre de 1991 cuando todavía había democracia? porque Fujimori quiso estar presente en el momento en que se le capturara para entonces echarse las flores que correspondían a un acto de esa naturaleza ese no fue un acto que le tocó a él y todos los muertos que vinieron desde noviembre de 1991 hasta septiembre de 1992 cuando fue capturado atribuían solo directamente a este acto de vanidad de Fujimori porque si hubiese sido detenido en aquel momento como estaba a punto de ser detenido efectivamente Abimael Guzmán ustedes saben cómo hubiera caído naturalmente el trabajo del terrorismo no podemos pues acecar en ese caso que se ponga como candidato a la Secretaría General de la OEA a una persona que lo había apoyado y había apoyado el golpe ¿cuál es la función fundamental de la OEA? hay dos funciones fundamentales de la OEA mantener la paz y por eso era verdaderamente inaceptable que José Miguel Insulza fuera secretario general de la OEA y lo fue con la oposición que le hicimos en la organización de Estados Americanos los tres países milenarios de este continente México Bolivia y el Perú y el Perú pero tampoco podíamos nosotros lanzar como candidato a quien precisamente no había tenido ni un solo trabajo sobre la democracia y que no había tenido ninguna posibilidad de tampoco ni ninguna voluntad de ayudar a la democracia en el año mil novecientos noventa y dos y lo lanzamos como candidato y cómo es posible que el Perú se atreva a votar por Cuba para que Cuba un país donde se violan los derechos humanos matinee, bermudo y noche a la hora del desayuno a la hora del almuerzo y a la hora de la comida para ello será solamente una vez al día pero al fin o alguna comida al día ¿cómo se le puede ocurrir al Perú votar por Cuba para que Cuba ingrese como miembro del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ¿qué tipo de política exterior es esa? ¿en dónde estamos que efectivamente tenemos que soportar este tipo de cosas? yo le hago una invocación fraterna una invocación cariñosa al presidente Vizcarra pero firme para que efectivamente retroceda en esos campos recapacite piense bien no entregue y esto les digo con toda claridad no entregue nuestra soberanía especialmente a todas aquellas organizaciones que eventualmente habiendo no tenido fortuna eventualmente en el proceso político terminan presentándose como organizaciones no gubernamentales encargadas de determinado tipo de cosas y poniendo una serie de trabas al desarrollo del país y en ese sentido quiero decirles otro segundo tema que me parece fundamental el Perú tiene una deuda esencial una deuda básica con los militares que en el año mil novecientos noventa y dos nos quisieron ahorrar la dictadura con Jaime Salinas Sedó con los hermanos Obando con Noblecilla con Cáceres con Carmona con Ormeño Guapaya con todos ellos quienes efectivamente tuvieron el coraje que no tuvieron otros militares efectivamente alguno que habla ahora de que es muy valiente que quiere fusilar a Pedro a Sancho a Juan a Roberto y a Teresa a quien sea pero que durante los ocho años que duró esa dictadura no se atrevió a levantarse y que justamente oh maravilla el día que se Fujimori que Montesino se fuga en el carisma él sale a la palestra como ustedes comprenden como ustedes comprenden esto no tiene ningún vicio de seriedad y el Estado peruano les debe a esos militares que fueron efectivamente héroes de la democracia y que los venezolanos estarían felices de tenerlos para que efectivamente pudieran en algún caso acabar con este dictador que se ha instalado en su país y nos ha enviado por millones a venezolanos a otros países y que nosotros eventualmente los gozamos y algunos efectivamente porque no todos los elementos que vienen de una nación ni que van hacia otra nación son buenos los sufrimos sin embargo les abrimos las puertas como latinoamericanos pues muy bien este tipo de militares tienen que ser ya recompensados y tienen que ser ya reconocidos y en consecuencia necesitamos para eso mucho coraje del presidente y finalmente necesitamos un poder judicial en el que en sus fallos no haya miedo al gobierno ni haya miedo al que dirán sino que fallen de acuerdo a lo que dice la constitución a lo que dicen los principios constitucionales y a lo que dice el derecho que nos hemos dado sin miedo ya les digo al gobierno el poder judicial tiene que entender que es parte del estado no es parte del gobierno son dos cosas diferentes son dos cosas muy distintas y eso es lo que nosotros queremos instalar precisamente en el país un esquema en el cual los jueces puedan desarrollarse como tal los miembros del tribunal constitucional puedan desarrollarse como tal que tengan la obligación de recibir a los litigantes o a sus abogados para que les hagan presente cuáles son los puntos en los cuales ellos por favor tienen que centrarse porque no es cierto que formalmente todos lean todo el expediente aquel que sostenga esa tesis sencillamente está diciendo una falsedad por lo tanto yo quiero hacerles un llamado nosotros si vamos a ir a esta elección vamos a ir a esta elección solamente en la medida en que consigamos la inscripción que lamentablemente ha sido muy quebradiza por todo este tema de la pandemia desde el momento en que iniciamos la recolección de fibras y los quiero llamar e invitar y pedir e invocar a que nos ayuden a hacer un milagro político a todos los que están oyendo esta invocación les he contado en lo que David Torres en lo que Otto Guevara en lo que Jorge Cueva en lo que Franz Guerra en lo que Lucy Quintana en lo que Alfredo Alvisuri en lo que Carlos Alberto Yrigoyen en lo que todos quienes estamos efectivamente en esta organización queremos pues muy bien ahí está también don Moisés Salinas y entonces o nuestro secretario de organización Oscar Oscar no es verdad Yerena entonces nosotros lo que queremos es pedirles a todos ustedes que hagan un esfuerzo con nosotros nosotros vamos a poner vamos a poner en este momento cómo es que ustedes pueden recoger las fichas y de dónde pueden recoger la ficha cómo pueden recoger la ficha y de dónde pueden recoger la ficha pueden recogerla de nuestra página web pueden recogerla desde nuestro Facebook pueden recogerla desde una serie y ahí estamos compartiendo esta es la ficha de afiliación aquí tienen ustedes la ficha de afiliación primera cuestión no es necesaria la foto ya ese tema se acabó no es necesaria la foto y segundo reciben esta ficha de afiliación la llenan de acuerdo a la hoja de instrucciones que además le vamos a llenar ponen su huella digital y su firma del afiliado y una vez hecho esto nos lo devuelve cómo nos lo devuelve o nos lo escanean punto número uno o nos lo pasan por WhatsApp punto número dos y ahora vamos a poner cómo a qué teléfonos y de qué manera pueden devolvernos ustedes la ficha pueden devolvernos ustedes la ficha para que la unidad democrática de centro efectivamente quede inscrita pongan por favor los teléfonos y la forma como van a devolvernos la ficha los amigos que están en este momento viéndonos y los que nos van a ver todavía en el Facebook Live donde realmente este programa se ve por varias decenas de miles por varias decenas de miles pero que en este caso por varias centenas de miles y que efectivamente llamen a estos teléfonos se comuniquen con nosotros nos devuelvan la ficha una cada uno dos cada uno él y su esposa él y sus hijos en fin con los que con los que puede verse sin infringir las normas que nos ha impuesto esta enfermedad y esta pandemia y entonces nosotros podremos decir en diez o doce días efectivamente se cumplió con esta inmensa tarea que estamos pensando que el Perú pueda cumplir para tener su partido yo no quiero ser candidato ni David Torres quiere ser candidato digamos presidencial de ninguna agrupación en la cual me subo el día de hoy sin saber cuál es su historia y sin saber efectivamente cómo es qué cosa es lo que pensará qué cosa fue lo que hizo la gente que ahí estuvo cuántas veces se reúnen en qué piensan respecto al tema del aborto qué piensan respecto al tema del transporte público qué piensan respecto al tema del comercio internacional entonces como ustedes se dan cuenta esa no es la manera en donde podemos disciplinar nuestras ambiciones y nosotros les pedimos que terminando esta esta conversación o terminando ustedes de ver esto en el Facebook Live se dirijan a los lugares donde estamos estableciendo pueden ustedes efectivamente recoger esa ficha y pueden ahí están las instrucciones para el llenado de la ficha de la afiliación y acá en la parte de abajo dice una vez que ustedes hayan recibido esto nos pueden llamar a cualquiera de estos cinco teléfonos al de Oscar Llerena al de Lucy Quintana al de Renzo Martini al de Jorge Cueva o al de Franz Guerra y nos dicen acá les estoy mandando el Whatsapp con esta ficha de inscripción llena y guardan ustedes su ficha original que apenas haya momento terminando estos diez días y espero que en octubre ya podamos movilizarnos un poco más las pasaremos a recoger para que quede constancia de que efectivamente se han llenado entonces de esta manera vamos a hacer lo que hoy parece un milagro y espero que lo podamos cumplir y espero que así podamos terminar como en efecto estamos trabajando en las provincias del interior de Arequipa en las provincias del interior del Cusco en las provincias del interior de Tacna en las provincias del interior de Lambayeque en las provincias del interior La Libertad que ahí lo veo a Carlos Ñique a Carlos Ventura en las provincias de todo el país donde estamos trabajando en las provincias en las provincias de Junín en fin en todas las provincias para llegar a las 65, a los 65 comités provinciales que ya se están formando y efectivamente, aunque la gente piense no es posible, sí es posible. Pero quiero decirles y quiero asegurarles que si no llegáramos a pesar del inmenso esfuerzo que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando y que estamos desarrollando por el Perú, continuaremos con esta tarea porque el Perú merece tener un partido político que no solamente tenga un cariz electoral, sino que fundamentalmente sea una escuela de formación. Es decir, les pido a ustedes que se pongan en acción. Yo sé que ustedes pueden tener fe que el Perú puede cambiar. Efectivamente, todos tenemos fe en que el Perú cambie, pero la fe sin obras no vale nada. Y esta es una obra. Esta es una obra concreta. Ayúdennos a llenar esta ficha. Denos la posibilidad de que todo este conjunto de personas que les ha hablado y todas las que están en el territorio nacional en distintos lugares efectivamente puedan hacer este partido de centro democrático que el país está deseando y que el país está esperando. La fe sin obras no vale nada y por lo mismo los invito a la acción. Pensemos y actuemos. No creamos que porque hablamos en los cafés, en las reuniones, en el trabajo, en lo que fuere de lo bien o de lo mal que creemos que anda el gobierno, nosotros vamos a cambiar el gobierno. Así no se cambia ningún gobierno. La fe sin obras, recuerden ustedes, no vale absolutamente nada. Y en ese sentido, nosotros necesitamos de esa voluntad inquebrantable de este Perú al cual estamos apelando directamente. ¿Por qué? Porque no queremos pararnos sobre falsedades. No queremos la incoherencia como regla de gobierno. Y en ese sentido, yo les pido a ustedes que nos acompañen, les pido a ustedes que si la voluntad del Perú quiere, nos inscriba, nos ayude a inscribirnos efectivamente antes del 30 de septiembre y a abrir los comités en todas las provincias y en todas las regiones que sean necesarias. Y le pido a Dios que bendiga al Perú y que efectivamente nos ayude a todos nosotros y no solamente a nosotros, sino a los que quieran seguir el ejemplo de tener un partido de verdad y no necesariamente un partido realmente de cascarón que efectivamente nos den una mano en este asunto. ¿Es un reto muy grande? Es un reto muy grande. ¿Es un desafío inmenso? Es un desafío inmenso. ¿Pero por qué no podemos cumplir ese desafío inmenso? Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Agradecemos a Alberto Borea Odría. Desde aquí, desde cada uno de nuestros hogares, extendemos un fuerte aplauso para él por el reto que nos ha lanzado, por ese desafío que nos ha lanzado de formar verdaderamente un partido. Eso es lo que necesita. Un partido democrático donde se imparte instrucción, donde las personas podamos vivir realmente porque queremos trabajar por el país y no por buscar una ambición personal. Esta tarde, nosotros, los miembros de la Unidad Democrática, estamos muy contentos y felices de que vamos a bajar por el Perú. Ese eslogan que ustedes ven en la pantalla que dice, con fe en el Perú, nos identifica. Creemos que podemos hacerlo. Aceptamos el reto, Alberto Borea, de construir un partido que el Perú necesita. Les agradecemos a todos y por favor, visiten nuestro Facebook, nuestra página web, donde encontrarán ustedes todos los materiales para poder bajar la ficha y poder inscribir un partido por ustedes, por nosotros, por nuestras familias y para el mañana. Gracias. Con fe en el Perú. Nos despedimos con todos. Gracias. Y aquí terminamos la transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!